Se ha construido una nueva arma para la batalla UPPERGROUND! Yo! Yo! Welcome back to Yo! Yo! Welcome back back to the upper ground Grand Breakdown Ground 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 Comer No todo el que me dice Señor y Señor Es el que entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi padre Que está en los cielos szystososososos Verso. Yo que me hacen más que me Más que me amare Es un cierto que no soy quien te hace Y ahora que entiendo a dónde voy, a dónde yo voy Y por quién y para quién soy yo lo que soy Porque mucha gente todavía no comprende Que sus acciones reflejarán el porvenir de su alma Oh Espíritu divino, muévete dentro de mí Que mi alma sea llena de poder Oh Espíritu de Dios, alabanzas ante ti Exaltamos tu presencia con poder Hoy me pregunto qué es lo que está pasando ¿Qué diría mi abuelo de lo que se está llevando a cabo? Ya nada se esconde, ya nada se cuida, ya nada importa Hoy preferimos vidas abundantes que largas vidas Ay, ¿qué diría mi abuelo? Tal vez se retorciera Tal vez a la tumba inmediatamente volviera Muchos los que buscan, de Dios en la tormenta Así no hay problema, de él ya no se acuerda Entrando y comenzamos desde cero Tratemos ya a Cristo, nuestro Dios es verdadero Del primero mero a cero, del segundo a cero mero Y ahora como fuerza traemos el tercero Primero puro a cero, el segundo a cero puro Y ahora el tercero, con fuerza entra más dudas Yo espero que este traiga bendiciones Con mis canciones, donendo esperanza a la nación Porque hubo una etapa en mi vida Que yo quería ser autosuficiente Pero hoy he descubierto que de ti dependo Perdóname, oh mi señor Perdóname, oh mi señor Perdóname, oh mi señor ¿Dónde es que está Cristo? La verdad que escuché tu canción y lo busqué y no lo vi ¿Dónde es que está Cristo? Parece como si estuviese en... ¿Dónde es que está Cristo? Bueno yo te lo busco, espérate un momento Upper Ground Alabando a quien, adorando tú a quien Orgulloso de Jesucristo como ya ustedes ven Alabando a quien, adorando tú a quien Orgulloso de Jesucristo como ya ustedes ven Upper Ground En Upper Ground creemos En Dios creador y sostén de todo el universo En la paternidad de Dios más allá de las barreras sociales Étnicas, raciales, políticas, económicas y mentarias Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador nuestro y de todos los hombres que creen en Él como el camino La verdad y la vida Y en su enseñanza como norma para nuestras existencias Mil gracias doy Jesús Tu sacrificio en la cruz Y el regalo de Dios Gracias doy Jesús Tu sacrificio en la cruz Me ha llenado de luz Doy gracias Tu maleante que me escuchas Que te encanta Derramar sangrinos Son muchas ya las cosas que Dios te había dado Muchos dones y sin talento y mentir los echaste para un lado Y sobreviviendo como Dios Dios se había movido Escogiste los malos escogido Muchas veces se te dijo que cambiaras ya el pampaso Andabas en dos aguas un testimonio falso Porque ya la fama se te subía a la cabeza Compartiendo con el mundo Y me llenabas de tristeza Yo sé mi sustento A mi vida da aliento Por eso es que le canto Por eso es que le siento Levanta esas manos Y declara la victoria Si sigues con Jesús Algún día verás En el entro Te estamos representando Te tienes que dar cuenta Quien está en el mal mando No hay nada que me detenga No hay nada que me sorprenda No hay nada que me quita la ilusión Ya sé, sea lo que sea Vejalo que venga Vejame Justine tenerme tiro Cabño, cabño, caballo Cambio las 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 de las de de las le de te digo te digo que te digo Se acabao Se acabao Y Capeo Y junta A mi a mi cri 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 teme tome tome no te controla mi sui soiso puede hacer que te pate patina patina ti ya la trammi si, ya la NTR robin uno que fuera pf ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!